Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras ¡Chulita! ¡Bumba! ¡Bumba, bomba! ¡Creo que dejé la cocina prendida, Manuel! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bien, mujer! Y los declaro marido y mujer Manuel, apúrate, ayúdame con los niños Cecilia, Coco, por favor ¡Ay, siento que se me rompe el agua, Manuel! ¡Siento que se me rompe el agua! ¡Ay, ay, ay! ¡Mañuco! ¡Ay, mañuco! ¡Ay, qué lejos! ¡Ay, qué lejos! ¡Cecilia, vamos, mañuco! ¡Ay, claro! ¡Ay, niños! ¡Cecilia, Coco! ¡Ya cuídense bien! ¡Manuel! ¡Hola, guapa! ¡Ay, qué guapa estás! ¡Manuel! ¡Cocida, comida! ¡Pareco sencillo! ¡Cocida! ¡Ya cuídense bien! ¡Solita, solita! ¡Tenemos que ir a la luna de miel! ¡A ver a una chinita bien guapa! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a Ica en el micro! ¡Mama! ¡Ay, bueno! ¡Empeñ grados! ¡Aрат mRNA! ¡Lemanda loca! ¡Oh! 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 Yo como alcalde, queridos hermanos, yo como alcalde, queridos señores y señoras presentes. Tres horas después, yo como alcalde, queridos señores, yo como alcalde, queridos señores y señoras presentes. Tres horas después, yo como alcalde. Y yo conmigo una noche loca, con tremenda loca. Manuel, Manuel que pasa? Que necesitas? El pobre lo estás subiendo en desayuno. Ay Cecilita como está? Ok, toma tu silla... Ay Manuel... A ver si tengo un poco de whisky Acá toma No sé que hacer Me tienes que dar más plata Manuel, solo tengo Dos muchachas, necesito tres muchachas No me da suficiente Pero te he dado mujer 20 centavos Hace dos semanas, ¿qué esperas? 20 centavos Comete, te he cocinado Todo lo que tú quieres, pollo Tallarín verde Todo lo que tú quieras Esto es una cochinada, no me gusta ¿Qué has cocinado? ¿Qué cochinada has cocinado? No me gusta, no me gusta Tú cocinate lo que tú quieras Pero no es mi gusto Yo te he dicho que a mí no me gusta De este tipo, tienes que cocinarme como yo te he dicho No, ya ni más Tú cocinate a tus jugos Yo ya Ay, divo Siempre estás quejándote Siempre estás quejándote Siempre Ay, equipo Siempre estás quejándote De todas las cosas Cecilita, ¿qué opinas tú? ¿De verdad tú crees de que Que debemos calmarlos? Ok, nos calmamos Son 50 años Son 50 años Son 50 años ¿Qué se va a hacer? Ahora, pues Somos viejos ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Somos viejos ¿Ya? ¿Qué se va a hacer? Solita Ay, ay Ay, Manuel ¡Sí, por favor! Por favor, por favor, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor